Escena 8 ¿Es la 8 ya o la 9? La 9 creo No, la 8 ¿Que son zombies? ¿Parecen zombies por un casual? ¿No son zombies? ¡Oh, sí! Bueno, sí ¿Borrachos o zombies? No sé O sea, todo se pone muy turbio Qué miedo Imagen de inocencia Es un trabajo no terminado Pero creo que sabrás apreciarlo He escondido una cinta y una videocámara en el centro comercial Y encuéntralos Me encanta, me encanta que el director me dé cosillas que hacer Sí, ¿qué hago para conseguir una para mí? Bueno, vamos a presentar Hola a todos Estamos en un nuevo vídeo de Manhunt Empezando una nueva escena Y tal Y ya estoy aquí otra vez Para vosotros no ha sido ni medio segundo Pero he tenido que ausentarme Así del tirón Menos mal que no estaba pasando nada malo Vale, seguimos en el centro comercial Quiero ese arma Pero no va a ser tan fácil cogerla O sí Podría romper este cristal Con el ladrillo No, pero es que va a ser una trampa Director Revolver de seis balas Pues no es una trampa El director quiere que haga esto Ladrillo Revolver Y está bien cargado Pues nada Vamos allá Luego si veis que la escena se ha demorado 40 minutos Es porque me han entretenido un rato ahora Algunos objetos pueden usarse para moverse pegados a ellos Sí, creo que ya sabía eso yo Director Ay El ventilador está haciendo volarse todo mi pelo Mientras estés en modo de movimiento pegado a la pared Pulsa la acción 2 para apuntar al objeto o a un lado ¿Se puede? Yo te voy a hacer caso Y con el botón acción apunto allí Y puedo hacer zoom O es mucho pedir Esta gente viene No vienen En serio Director ¿Qué clase de gente tienes tú aquí contratada? No van a venir, eh Y si me cruzo yo corriendo allí Vas poquito a poco así en la sombra Están súper distraídos Y con el ladrillo yo lo tiro allí ¿No? ¿Ni tirándolo ahí? Tío, estoy haciendo todo lo que el director me dijo en su día Que había que hacer ¿A dónde hay que ir para que esta gente Me haga casito? ¿Allí? Mira Hemos cargado los dos a la vez Y eso me ha jodido Uno caído Vale, vale Estoy bien Ya habiendo caído uno A lo mejor no me acribillan tanto Cuidado, cuidado, cuidado Pero ponte ya Como que le apuntas, ¿no? Esto Esto ¡Ah, que se cubren! Yo también quiero cubrirme Yo también quiero cubrirme Cubre ¡Ah! Puedo hacerlo Oye Fantástico Pero 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 No me parece bien Y no puedo rodear el muro ¡Ah! ¡Oh! Me ha encantado al director lo que he hecho Genial Uy Pero bueno, ¿otro? Recarga Corre, corre, corre Recarga ¡No! ¡Oh! Y había otro allí Ya, ya, ya voy pillando Ya voy pillando Ya voy pillando ¡Bien, bien, 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 bien! Eso no se van a mover de su zona Ya comprendo Cuidado Debería ir Ahora Corriendo por el analgésico Del principio ¡Sal! Genial Genial Y eso voy a hacer Que por algo estaba allí Y ahora seguimos Sabiendo que van a salir un montón Sí No sé si estos cargadores son de los que Se pierden las balas que haya En la recámara Si le doy a la R Estoy un poco traumatizada con eso De otros juegos Ve con sigilillo ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Métete aquí! Pero bueno Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo El juego No Cuando él dispare Su balita Yo disparo La mía Bueno O eso también Tiquiti Tiquiti Todavía el juego No me ha obligado a Quitar del medio cadáver Sí Estoy en la sombra Estoy en la sombra No estoy en la sombra ¿Por qué no estoy en la sombra? Debería estarlo ¿Por qué no hay sombra? Yo veo aquí sombra Tío Nada Vas a tener que ir Por donde estaba el otro Recargo No sé chicos ¿Vosotros qué entendéis de esto? ¿He perdido las balas De la recámara o no? No, creo que no Sí Aquí no me da a nadie Métete aquí corriendo Pero ¿Qué haces? ¡No! ¡Eso no es lo que yo quería! ¡Qué asqueroso! ¡Qué mal! Quería ocultarme Detrás de esto Bueno Podría haber salido peor No me han herido tanto Pese a la tontería Que acaba de hacerme Personal No, no ¿Dónde están? No veo a nadie Aquí Sí No vais a venir Estoy súper oculto El director lo que quiero Es un tiroteo Aquí A la antigua usanza ¡Oh no! Es que hay dos Hay dos Aquí la palmo Aquí la voy a palmar A no ser que tenga mucha suerte Sí, ese ya ha caído Bien, 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 bien Juego Luego, por favor Analgésicos Para mí Y ya ha caído Analgésicos 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 Me los merezco Muchos, por favor Muchos Analgésicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Todo esto ¿Todo esto que era para esconderse? Bueno 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 No sé qué hacer No sé qué quiere el juego ahora Esto es para esconderse Ah sí Mira Unas escaleras Eh No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Dónde está? Se ha ido Se ha ido quien sea Y también podría darle con el cristal Y ir en sigilo Como se ha hecho toda la vida de Dios Sí Bueno, no Dispararé Uy Tío Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido, eh Se ha ido para su zona Que no sé Ahí arriba ¿Cómo has ido tan deprisa ahí arriba? A ruidito Anda Vas a venir No vas a venir Tú estás ahí para joderme Cuando yo Ah sí, ahora viene Sí Venga, venga Que sí Que le vamos a dar con el pincho Me estoy arriesgando mucho, eh En amarillo Bueno Yo ya estoy por satisfecha Con la escena de hoy De verdad Director, no quiero nada más No, no ¡Claro! ¡No! Ahí vamos otra vez Con cuidado Amarillo Rojo En los ojos Dale, dale ahí bien Claro que sí Yo creo que ahora Estoy en mejor posición Que antes, eh Tanto de salud Como de balas Como de Ya me lo empiezo a montar bien, eh Y... ¿Qué más? ¿Qué más os iba a decir? Ah, que tengo analgésico ¿Hay ahí un analgésico? Y en otro sitio Que ya tengo yo controlado Sube con cuidado Es que te va a ver ¿No te va a ver? ¿Y tengo yo otro pincho? No tengo otro pincho La vas a tener que dar Con lo que tienes Ah, viene este corriendo Viene uno corriendo Vétete aquí ¿Me han visto? ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? Métete aquí Vale ¿Veis? ¿Veis que ya le cojo el truco? Allí queda uno Espera Sí Y ahora me voy corriendo Por el analgésico ¿Dónde? ¿Dónde? Allí ¿Oh? Apare... No, 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 no ¿Dónde estaba? Se veía Bueno Aquí dentro de estas puertas Hay uno Me he desorientado ya A ver, ¿se veía desde la escalera? Ah, allí Allí Pues ya sabemos Dónde hay otro analgésico Por si hace falta Voy a cargar No, no se pierden Oh, sí Una cinta Genial Director Me lo he merecido Alcanzado punto de guardado Guardamos Encuentra la cámara de vídeo Encuentra la cinta de vídeo Con cinta de vídeo Se supone que ya he hecho Lo que querías ¿O no va a ser suficiente? Bueno, a mí me da igual Ya si me matan Porque lo he hecho todo muy bien Sí No Quiero al otro Pero bueno Ya te vas quitando también Sí Todo bien, todo bien ¿Ese ya ha caído? Falta No, chico No sé Se supone que no le estás dando Métete aquí No me gusta No me gusta aquí, eh No me gusta Escóndete Espera, da igual Ya está Tú ya has caído Analgésico, por favor Me lo voy a tomar ahora Aquí no puedes Y está todavía en verde ¿Por qué estás todavía en verde tú? Ya ha caído Bueno Va, va La cosa va Y por aquí no voy a poder ir Por supuesto Oh, no Que hay otro Claro No te había visto Pues Escóndete aquí Bueno Es una técnica diferente de juego Otra historia Que este viene Este viene Ese tenía programado Un poquito más de avance ¿Tengo que entrar aquí? Pues no Tenía pinta De que sí No voy a hacer Que se me quede ahí Uno por la espalda ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué fácil! Ha caído muy rápido Ese, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor estaba ya malherido O algo Vale ¡Eh! ¿En serio? ¿En serio? ¿Y aquí estás a salvo? ¿Y bien? No ¡Ah! Si estoy tan cerca No sé Pero el director Me está diciendo Cosas buenas Buenísimas ¿Cómo no? Si es que mira Todo lo que estoy haciendo Otro analgésico Sí ¿Y el ladrillo Lo quieres para algo? Ya tenía uno ¿No es aquí Donde tiene guardada La cámara Y la cinta Director Este es un buen Escondite ¿Es aquí? ¿Tengo que tirar Las estanterías? Pues no Sí Ahora Todo lo que necesitas Es la cámara Vale Parece que he encontrado Una cinta Cinta de vídeo Ah Allí 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 Ve a guardar Alcanzado Punto de guardado Guardamos Y ahora La misión es Encontrar la cámara De vídeo Nada más Se ha distribuido Toda la gente mala Por las cercanías Pero bueno Ya cuento yo con ello Gente mala Hola Sí Estáis ahí Me meto aquí Ah Mira Claro Claro Cuando están Tan cerca Es realista Lo juego En ese sentido El tiro Es mucho más letal Esta puerta No va a ceder Prueba a volar La cerradura De un disparo Oh Gracias Juego Gracias Y ahora tengo Una escopeta De cañones recortados El juego Quiere que la tenga Por algún motivo Tío Se va a complicar Mucho la cosa Yo ya En cuanto le he cogido El truco De lo de esconderse Todo ha ido muy bien Me gusta el escenario Un centro comercial La escopeta Yo ya sé Tengo en cuenta Que es para Mercanías Sí El revólver Pues a una distancia Prudencial Pero la escopeta Es super letal Pues eso Al lado Del tipo A este Incluso Lo podría ejecutar Con un pinch Mucho Pero no tengo Pincho Ah Que guay Le he volado Toda la sesera Me encanta Y ahora ¿Dónde ¿Dónde he guardado La cinta Director? Bueno Ya me ha enseñado A volar cerraduras Con Sí Tú sigue A la gente mala Claro Si yo estoy muy cerca También es letal Sí Sí Oye ¿Y el otro? Ah Detrás Detrás Ahí Está dentro Oh Y a lo mejor Ahora yo puedo Entrar Ahí Se ha muerto Madre mía Con la escopeta A lo mejor La debería reservar ¿No? Oye ¿Y puedo Esta cerradura Volarla? No Esto no cuenta Como Cerradura Volable Pues seguimos Seguimos Gente ¿Dónde 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 Estáis? Me pone nerviosa No veros Vosotros Si me veis A mí A no ser Que el director También Se lo ponga Difícil A ellos Oh no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah Comprendo Si Eso quería yo Pero ahora Te voy a dar Con la escopeta Se ha escuchado Ahí todo Desparramándose Que bonito Una casita de muñecas Y esto se coge Cámara de vídeo Maldición La cámara Tiene la pantalla rota Les dije a esos tíos Que miércoles A ver Voy a guardar Voy a guardar Y guardo Ve a ver el vídeo En la tele del bar Y el bar No sería Eso rojo Que estaba cerrado Quiero ir corriendo A por el analgésico Vale Pues en menudo sitio He ido a guardar Lo que pasa Que ahora Estaré Completa de salud Si, si Suele ser así Luego Esto repercute Para las estrellas Creo que me dan Menos estrellas Al continuar Que al cargar partidas Pero no pasa nada No necesito estrellas Aquí la única estrella Soy yo Que horror Nada 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 Ven aquí Ven aquí corriendo Es que hay otro Hay otro allí Ah Que mal todo A ti no te había visto Yo Ya está Y el otro ¿Qué queda? Ah Ahora no me puedo salir De aquí Coge esto Rápidamente Sí Podría darle Por la ventanilla Sí Le puede dar De hecho Por la ventanilla Pero bueno Que pelea más absurda Por favor Sí Al bar Y eso era arriba Tengo que subir otra vez Bar, bar, bar Sí Estoy oculto No estás oculto Métete aquí Va a ser fácil Es para tú Y ahora yo Ahora tú Ay no Que viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Y te ha dado de lleno Está por ahí paseándose Voy recargando Allí está Uy Qué ejecutable Eres tú No porque no tengo Ni pinchos Ni tengo nada Que si no Estabas tú ahí Perfecto Sí El bar ya está abierto Y aquí habrá de todo Ah Me has engañado otra vez Director Es que me encanta Eres de troll y juguetón Es que me recuerda a mí Es como yo Y encima me perdonó la vida Y no me ejecutaron Te lo debo todo Director Sí Me está haciendo ir Al sotanillo Genial Analgésico Y algo para dar aquí Muy bien hecho Cass Ahora solo tienes que volver Al bar Y disfrutar del espectáculo No me fío No me fío un pelo Me estás engañando Como siempre No sé yo 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 Sí Es que era una trampanda Que no se te veía venir Director Aquí en la sombra Ok Eso es genial Eso le puedo dar con la escopeta Bueno Me ha dejado escopeta De hecho Director Director Que yo estoy en tu mente Si yo soy tú En otra vida Yo habría sido Director Dos ¿Ese está vivo? No No Muy vivo no está Vale Esto sería para esconderse Y no hay ni analgésico Ni nada En los baños Suele haber analgésico Pues no Ahora sí Se han acabado los juegos Le doy Es mi cuñado Otra vez Tío no Me costó mucho salvarlo Es un poco chino Mi personaje Tío Bueno Sí Escena completada He matado a 25 Y he ejecutado a 1 Y porque no tenía más pinchos Que si no Yo habría ejecutado A más de 1 ¿Son 3 estrellas eso? ¿Son 3 las que veo? Sí Creo que son 3 Chicos No os quejaréis Lo voy haciendo mucho mejor Y Me ha gustado Me ha gustado la escena Me ha gustado lo de Cuando ya le cogió el truco A disparar Y ya vamos a ver Las sorpresas que me tiene el director Preparada Para la próxima escena Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y que vaya muy bien la cosa